Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí, de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero, y le invito a que compartas con nosotros el inicio de soberanía popular y el inicio de una nueva semana cargada de informaciones nacionales e internacionales esperando contar con la bendición de Dios y con la atención de todos y cada uno de ustedes, el programa de hoy, como siempre, muy interesante, escarceo a nivel de los documentos de Panamá, se quiere acercar al presidente Luis Abinader, con ataques y con relación a la seguridad nacional, vamos a hablar también de los temas migratorios, vamos a hablar también del caso Leslie, lamentable pérdida y lamentable que tenga que verse la fuerza policíaca envuerta en esta terrible situación, vamos a hablar también del caso Falcón, que está sucediendo y que ha sucedido este fin de semana, vamos a hablar del COVID a nivel nacional e internacional, pero antes, Jacín Terrero. Así es señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV, vivimos el lunes, lunes 4 de octubre del 2021, muchas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, Canal 12 y 45, a nivel del mundo, nosotros encantadísimos que esté enfrente a sus pantallas, mirando el mejor programa de panel, muchas informaciones, aunque no tengamos plataforma, atención Indotel, atención Indotel, tenemos prácticamente tres horas sin la plataforma de WhatsApp, aunque hay otras plataformas, pero eso merece una explicación, hay que ver qué pasó, y también cómo van a resarcir a los usuarios. Disculpa, no es solo la plataforma, es que no hay plataforma a nivel de internet, no hay conexión a internet, han ido apareciendo que el correo electrónico, pero eso está muy deficiente o a nivel de que entra y sale, ahora, lo que no tenemos es plataforma digital constante, y ahora mismo, ahora mismo no hay conexión a internet, entonces, en ese sentido, yo pienso que Indotel hace rato que debe de dar una explicación, y sobre todas las cosas, las compañías telefónicas, que son las encargadas de mantener un servicio, hay que explicar qué es lo que ha pasado, si se cayó una antena, si hay algún tipo de colapso, si ha habido un sabotaje, pero la población necesita saber qué pasa con la conexión a internet, y a las plataformas de redes sociales. Así es, tú sabes, Juan, que ya la costumbre hace ley, cuántas cosas usted resuelve por mini mensajes de WhatsApp, por ejemplo, a veces yo sé resolver el problema de mi casa sentado aquí, en lo que Juan emite un comentario, yo sé resolver y me llega en primicia y las damos aquí, entonces, ya es un asunto que es netamente necesario, pero sí hay que tener mucho cuidado, porque el Indotel, como órgano regulador, debe de presionar a esas telefónicas, cada rato se caen, y no hay una forma de que usted tenga un beneficio de algo que usted contrató. A esos pulpos, esos son los verdaderos pulpos, los dueños de las compañías telefónicas y de prestadoras de servicios, esos son unos abusadores, que les roban a esta población, ante la mirada indiferente de las autoridades de Indotel, usted saca un servicio con una cantidad de mega, con una rapidez, y ellos le dan lo que le da la gana, yo pago ocho mil pesos fijos de una renta, y cualquier delivery tiene mejor internet que yo, más rápido, para yo ver un anuncio, cuando usted me manda algo para yo abrir eso, eso es que dejarlo ahí, que cargue cuando le dé la gana, y cuando usted va a la casa, usted tiene de que cien gigas, y cuando usted mide, lo que le está llegando es a veces hasta cuatro abusadores, y usted llama, y de que le van a dar un impulso, y a cuánto le subió, ahí a veintiocho, ah bueno, está bien, pero es que yo, 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 pago cien, se le va a ir subiendo gradualmente, mentira, nunca ha llegado a treinta, y usted está de que pagando cien, entonces lo propio con los números telefónicos que son por recarga, hay pobrecito de eso, a eso es que lo abusan, a eso es que lo abusan, hablan un minuto y dos segundos, y se lo redondean en dos minutos, y muchas veces las tarjetas de llamada, ahí es que hay abuso, hacen una llamada, y después quieren hacer otra, y ya dicen que no tienen fondo, entonces Indotel, que es la institución estatal para regularizar eso, para cuidar al usuario, tiene que ponerse fuerte con esto, sinvergüenza que dirigen esas compañías, que lo que son es una fuente de engañar a la sociedad, al pueblo, a la gente, al consumidor, usted no tiene por ningún tipo, ni por ninguna vía, capacidad de poderle ganar una reclamación, ahí hay unas líneas de teléfono, en una oficina que usted la manda a cancelar, ellos le cobran, se la cancelan, pero una empleada se le olvidó cerrar el contrato, y cuando usted va ahora a volver a poner el servicio, entonces tienen que una deuda, pero que sí, pero que mire que no los errores, pero y quién paga eso que no sea yo, no lamentablemente usted, ah no quejese, para que a esa empleada se le haga una amonestación, pero y cómo es eso, y cómo es eso, que uno no gana una y ni siquiera con los errores de los empleados o de la propia compañía, y así mismo están extrapolándose eso a los servicios de las EDES, usted se quita un contrato y si a ellos no le dio la gana de buscar su contador o no de quitarlo, usted cuando va tiene una deuda y eso estaba sin electricidad y no hay forma, aquí hay un abuso, los ciudadanos que pagamos servicios, estamos siendo abusados pero de antaño, de antaño, y se viven creando instituciones para hay que defendernos, vaya al PROTECON, PROTECON ¿en qué se llama? PROTECON es una... Y vaya a la de la superintendencia de electricidad, otra vaina que hay ahí, para que usted vea que no hay forma, usted mejor pierde la gasolina, el tiempo y las incomodidades que se toma usted ahí, y no hay forma de que usted pueda salir beneficiado, cómo es posible que usted paga con un negocio abierto, yo le estoy poniendo ejemplo mío, que no es que me lo ha contado nadie, con un negocio abierto usted paga 38 mil pesos de luz, de energía eléctrica, cierra el negocio, cuando el tema de la pandemia que volvieron a poner los negocios hasta las 3 de la tarde, si usted lo que tiene es un restaurante, va y lo abre a las 5, usted está cerrado, porque a las 3 ya había que cerrar, y la luz le llega de 44 mil, o sea, el negocio cerrado aumentó entonces de 38 a 44, ahora el negocio cerrado en materia de remodelación, ahora llegó de 46, entonces cómo se explica eso, son cosas como que están al oído, hecho al oído, y por eso es que agarran entonces y se roban la luz, o la truquean, o compran aparatos para engañar el sistema, y ahí es que el sistema, las propias instituciones te llevan a buscar la forma de la defensa, porque cuando tú te economizas en materia de energía, 23, 25 mil es el pagaré de un vehículo, o ese es la universidad de un hijo, entonces hay que tratar de darle a la ciudadanía protección, tú vas con ese tema, miren, yo cerré el negocio, miren aquí, yo pagaba 38, el negocio cerrado 44, en qué me pueden ayudar, vaya a hacer una reclamación, haga esto, pero mientras tanto vaya y pague su luz, que después si usted tiene la razón, entonces se lo adjudican, eso nunca llega, nunca llega, entonces usted ve que la impotencia se va apoderando del ciudadano, y eso es lo que va creando niveles de vida más reducidos, porque no hay paz, no hay tranquilidad, los señores y las señoras que yo tengo que ver en esa fila, reclamando, hay un señor ahí que la luz le llegaba de 4 mil pesos, ahora se la disparan a 17 mil, dice ese señor que está pensionado con 16, con qué diablo va a pagar 17 de luz, cómo es posible una señora ya ahí que prácticamente ciega, haciendo reclamaciones y no hay forma, por lo menos se han ganado que no hacen filas así, por lo menos se han ganado eso, pero aquí echarle una vejea a un país como este es una cosa cuesta arriba, porque usted se ve en el espejo de los que van alante de usted, cómo es que son tratados, engañados por todo el mundo, por todas estas compañías, estos pobres infelices, yo pienso que aquí hay que hacer un levantamiento en el censo que va a ser el presidente de la república y el gobierno ahora, y a ver cuántas gente mayores de edad viven de una pensión y son los que mantienen su casa, para que se les oneren servicios, para que el estado vaya en auxilio, el prototipo norteamericano, Obama hasta celulares le daba a los ancianos, los Obama, los Obama self, celulares de alta tecnología, para que los ancianos tengan acceso, por lo menos al entretenimiento, y le bajaban programas de jueguitos fáciles, y ahí le ponían el 911, y esos teléfonos iban programados para si un señor de eso, un anciano de eso, marcaba, ya sabían que era una persona vulnerable, y ahí estaban las otras ayudas, una energía eléctrica más económica, una sección 8 que son viviendas más económicas, pero aquí el llegar viejo sin la seguridad propia suya, es un muerto en vida, es un cadáver que respira, abuso, abuso y abuso, y eso no se le puede tolerar porque hay instituciones aquí con un presupuesto para defender eso, Indotel tiene que ponerse la pila para defender al usuario, aquí lo que a nosotros nos están es abusando de manera desconsiderada, como es posible, como es posible que usted pague un servicio, pague por eso, y ellos le dan lo que le dé la gana a ellos, que no hay forma que usted reclame, que no hay forma que le ponga una demanda, que no hay forma que le mande un acto de algo así, porque ellos están protegidos por leyes e instituciones que en vez de proteger al usuario, yo no sé qué es lo que hace Abierto Proconsumidor también, porque esa vaina debería de poner en cintura a estas compañías que lo que viven es abusando, abusando y abusando, aquí toda la compañía de servicios lo que son es abusadora de el cliente que es el ciudadano, todas, aquí no hay una que dé un servicio óptimo, que usted reciba lo que pague, no hay una, usted se va a las EDES, abuso, usted se va a las telecomunicaciones, abuso, usted se va a pagar el agua, abuso, usted va a pagar servicios de impuestos, abuso, ahora hay que una amnitía, y qué amnitía es esa en impuestos internos, que usted tiene que pagar el 50% de la deuda y lo otro dividido entre tres, qué es eso, qué es eso, usted debe 10 millones así, y para una amnitía, para acogerse, usted tiene que ir y pagar 5 millones, y entonces tienen que dividirle los otros cinco en tres pagarése de tres meses, no, pongan eso, que usted dé el 10% de la deuda y lo otro a 12 meses, el Estado no lo que quiere cobrar, porque cobre, porque es peor no cobrar y quebrar empresas, es peor tirar empleado a la calle, es peor no percibir nada, y el Estado es eterno, el Estado lo único que se parece a Dios, que es eterno, entonces pongan esa vaina, y porque hay a concesionarios de grandes empresas y familias, aquí le dan tanta pleitesía y tantas y tantos favores, a 30 años, a 40 años, exento de impuestos, exento de tal vaina, y a los chiquitos es una vorágil, para meterle la mano en los bolsillos. Tú sabes que nos falta mucho primero al ciudadano para reclamar derechos, fíjate que yo tuve la oportunidad una vez de trabajar en Indotel, y nosotros a diario teníamos que estar llamando a la gente para que se enterara que hay un servicio de asistencia de los servicios finales de telecomunicaciones, que se llama servicio de asistencia al usuario, si no le han cambiado el nombre, y era poniéndolo en todos los sitios, incluso acabamos, antes de salir, pusimos que las telefónicas, en casos que son los casos que más sonaban, pusieran en lo que usted llama el recibo, el número de ahí, del centro de asistencia al usuario, y en el caso de, por ejemplo, cuando usted va a pagar los teléfonos, hay una cantidad de requisitos para usted poder incoar un recurso de apelación o de reclamo del que fuese en ese momento, y lo hacíamos con las telecomunicaciones, porque desde hace mucho tiempo, usted no paga lo que usted contrata, esa es la realidad, y Juan mencionó un caso, mira, de proconsumidor, que hay que ver una cosa y la otra, no sé si ustedes se recuerdan que a mediados de semana, el proconsumidor fue a Moca, en Moca hay, existe la cultura de que hay medicamentos ilegales que se venden, dicen así, se mantiene así, pero dicen así, no una calle entera, entonces el proconsumidor fue a hacer una requisa, señores, la autoridad fue a hacer una requisa, y no pudo entrar, no pudo entrar, o sea, para que ustedes vean como son las cosas, que también, como decimos una cosa, tenemos que decir la otra, es verdad que el usuario es maltratado, no recibe el servicio que contrata, y en las telefónicas ni se diga, en las telefónicas que son las más, ya ustedes saben, y en medicamentos que tú sabes a veces que te lo venden vencidos algunos, en la calidad de los productos comestibles, cuántas, o sea, hay que tener, yo creo, un régimen de consecuencia, y es ahí donde mucha gente no quiere llegar, porque el que se beneficia del mercado ilegal, pues proporciona eso, en vez de darle un carácter institucionalizado. Mira, Jacín, una interrupción ahí, yo estoy haciendo investigaciones, exautivas, con relación a los médicos y la farmacéutica, la relación que existe entre médicos y farmacéutica, y lo que he encontrado ahí es horroroso, pero yo voy a esperar concluir eso, para cuando yo me siente aquí, con documentaciones de lo que es un intercambio pecuniario que hay ahí, de laboratorios que le dan a médicos, que a sus productos, y lo que hacen médicos sabiendo, a sabienda, que no son efectivos esos medicamentos, es una cosa horrorosa. Por decirte, y concluir ahí, como una pincelada, una introducción, con decirte que hay compañías farmacéuticas internacionales, que tienen productos verdaderamente efectivos, que lo han científicamente creado ellos, y en verdad, son medicamentos que van a curar la dolencia, ¿verdad? Y existen otras compañías, sobre todo dominicanas, que lo que tienen es lo que ellos le llaman el sustituto, ¿verdad? O genérico. El genérico. Genérico. Las compañías internacionales, hay una ley internacional que le prohíbe darle dinero a los médicos y darle canogías que no sean sólo para contribuir al conocimiento. Ellos le pueden pagar estudios, pero a nivel de una... Que pagan congresos. A nivel de una parafernalia grandísima, pero los de aquí le pagan a Tacarro, señores, le sacan vehículos, le entregan vehículos, le entregan apartamentos. ¿Y qué hacen los médicos? El que tiene ética, ¿tú sabes lo que hace el que tiene ética, Jacín? Que recomienda el original, que sabe que es el que lo va a curar, y le recomienda también el genérico, como otras cosas, como que son dos medicamentos diferentes, y es el mismo medicamento a sabienda que el que tiene la marca internacional, el que tiene la licencia, es el que lo va a curar, y este es para justificar la canogía que está recibiendo. Yo, cuando termine eso, le voy a entregar eso a las autoridades, a ver qué van a hacer con eso, y al colegio médico también, que bastante le gusta estar reclamando derechos. También hay que advertirle de lo que está pasando aquí, con ciertos galenos que no tienen la más mínima ética, y no saben ni siquiera qué es lo que están tratando, que con vida humana, y poniendo en tela de juicio, y tirando por el suelo, el juramento hipocrático, ¿verdad? El juramento hipocrático. Disculpe, Jacín, que era. No, ese es el juramento hipocrático. ¿Y por qué tú crees, Juan, que hay tantas rebaladeras, tantas vueltas a la ley 8701? ¿Cuál es esa? La ley de seguridad social. Oh, la revisión. A la revisión de la ley de seguridad social. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las AFP y todo ese entramado, hay mucha gente que se está beneficiando de eso, y más, señores, el sector empresarial que está detrás de las AFP, que hace grandes negocios con un dinero que no es de ellos, pero a ellos mantenerlo en sus manos, administrarlo, ¿qué significa eso? Grandes negocios. Entonces, por eso creo es que esa ley, la ley de seguridad social, que por fin, creo que el fin de semana, a mediados de semana, o la semana antes pasada había una vista pública, creo que era en Asua, con ese mismo tema, hay que acelerarlo. Y más, gente que está ahí, que yo lo he visto que se ha pronunciado, como es el caso del senador Taveras, de aquí, de la provincia de Santo Domingo, y también el presidente del Senado, que ha dicho que eso se va a aprobar, que hay que, señores, eso hay que hacerlo, porque las administradoras tienen que ganar, ¿verdad? Porque son empresarios, ¿verdad? Pero nosotros que somos los usuarios, que somos el dueño del dinero, somos los que tenemos que beneficiarnos más, en calidad de servicio, en coberturas, y esos programas de alto costo, también pónganlo ahí mismo, aunque el Estado aporte, pero esos programas de alto costo, que a veces le da una enfermedad a gente con dinero y se va, se lo traga, y termina siendo pobre. ¿Tú sabías que si tú te sacas el loto y quieres incursionar en el negocio de las AFP, ya no puede? Eso está cerrado. No porque son un círculo cerrado. Eso está cerrado ya. O sea, son ellos, si sobra ellos, si hace falta ellos, y si entra algo ellos, ellos. Entonces, es un monopolio aquí de cuatro o seis cabezas, ¿verdad? Sí. Sí. Y hay una ley antimonopolio. Así, ¿qué usted tiene ahí del COVID? Recuerda que había antes muchísimas AFP, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, cuánto. La fueron comprando la grande. Irman. ¿Cuánto había? Ese banco, banco, banco. Todos los bancos tenían uno. Sí. Y emporios empresariales tenían también. Y la fueron vendiendo. Y la fueron, y ya eso se reduce a cuánto? A seis. No más de seis. Bueno, señores, el boletín hoy 5.564. Lo bueno es que no tenemos víctimas. No hay fallecidos. Qué bueno. Ojalá que esto siga. Pero me preocupa la cantidad de casos nuevos, la cantidad de casos activos. Los casos activos hoy son 6.106. Hospitalarios 690. Domiciliarios 5.416. fallecidos 0. Qué bueno. Cero. Qué bueno que no hay muertos, señores. Pero la cantidad de muertos hoy es de 4.055. Los recuperados son 4.093 hoy. Y los recuperados en total son 351.241. Los confirmados y o casos nuevos 572. Ahí hay una alza significativa. Total de confirmados 361.402. Los descartados 1.712.215. Las pruebas hoy son 7.957. Total de pruebas 2.078.617. Letalidad 1.12. Positividad diaria 11.69. Yo creo que hay que vacunarse, señores. La gente está como que ya todo pasó. Y yo creo que ahora es que más debemos ponerle atención porque ya prácticamente la economía está viento en popa, caminando al desbloqueo total. Vamos a ver. Creo que la semana que viene termina el estado de emergencia actual. No sabemos si se va a proceder a otro llamado estado de emergencia. Ya se agotaron. Entonces ahora va a haber una apertura que la gente tiene que tomarlo con mayor grado de conciencia. El que no se ha vacunado hay que acercarlo. Hay que empezar a exigir servicios que no se van a dar al que no se ha vacunado. El mismo estado es el monopolio del control ciudadano. Que empiecen a ponerle traba con relación a servicios bancarios, a servicios de aeropuertos, a servicios también de renovación de documentos, a servicios también alrededor de solicitud de algún tipo de servicios públicos como a nivel de rentas internas y todo eso y a los negocios que también le exijan que todo el que esté ahí adentro tiene que tener la tarjeta de vacunación o habrá inspectores que si sorprende a un negocio con elementos que no estén vacunados tendrán algún tipo de multa, ¿verdad? Pero además, por ejemplo, Juan, cuando usted va, por ejemplo, a sacar un papel de buena conducta que te salga ahí, si esa cédula está en el sistema de vacunación. Porque para algo le pusieron un chip a eso. Exacto. No está. Ah, miren, no podemos renovarle su papel de buena conducta. Si usted va a buscar empleo y eso es una merma más, un problema va a tener. Y hay una línea aérea que la semana pasada dijo tiene 600 empleados que van para afuera por no quererse vacunar. Bueno, entonces esos empleados que están creyendo en otro tipo de cosas que hagan su vida por ahí. Los que están creyendo en temas religiosos que hagan su vida por ahí. Pero con relación al Estado, el Estado es el Estado y el Estado marca la pauta de cómo es que vamos a vivir en sociedad. Y no es verdad que por un o cuantos desaprensivos, fanáticos o gente creyendo en conspiraciones se puede poner en peligro al grosor de la sociedad. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos vamos a hablar de la difícil situación que se le está presentando al presidente de la República y a su gobierno. Y en ese sentido vamos a hacer algún tipo de análisis para ver la situación, el origen de ella y qué es lo que se busca con esto. Recuerde que agua diva es el agua inspirada en la frescura y la transparencia del manantial y que usted también puede adquirir convertido en agua, porque en hielo, porque esa agua se convierte en el hielo más cristalino más sólido, de mayor duración y que rinde más. Agua diva puede ser usted parte de esta compañía llamándolo 809-241-1177 procesado y embotellado por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros como epicentro para la 14 provincia del Cibao. Agua y hielo diva, calidad incomparable. No se mueva de ahí que nosotros somos soberanía popular.